Así continuamos y aquí decirles que Juan, Gabriela, Yami y José llevan los primeros lugares y René pues ha quedado muy bajito, yo no sé qué se hizo No lo voy a morder, no lo voy a morder, ahí está Ay, nada trajía Dale, dale Ay, lo mataste, ingrata A mí me dieron, tío No, para todo, escucho un día, otro Vaya, miren, ahí está, sal y salvo Bueno y así seguimos aquí sacando los punches Muy conocidos como los Como los cangrejos de manglera Así es de que aquí estamos Suave mentira don Ramón Pierdo el almuerzo si saca uno entre un minuto Don Ramón Si en un minuto saca un punche, pierdo, le doy mi almuerzo ¿Qué dice? Un minuto Ajá A partir de ahorita Y si no pierde el suyo Así no Dios mío bendito, que te golpeaste, hija Por allá se golpeó, oigan, muchachas La Olga se golpeó por allá Allá, por una parte que no llega el sol En Las Vegas andaba Rene, por Las Vegas andaba esta bicha Esta bicha es de China, aquí es donde entrenan los ninjas Ya me aburrí que tantos punches me dan usted Este don Ramón, todas las llenas de chula No, pero yo ya también aburrí que muchos punches me dan cuba A ninguno le ha dado Quizás andan algunos por aquí Echese de ese mata gusano No, hombre, este vaigón Tengan cuidado, muchachas Que en estas raíces se golpean allá Aquel que mencionó usted allá en Amilpa ¿Cómo se llama? Se golpean allá, dice la Olga Aquí hay que agarrarse bien con la cola Miren, la Olga está pelada dejo de esa raíz Pelada dejo de la raíz Que suave, Dios ¿Y ese palo solo que viene caminando, es Rene? Es la única rama con ojos que está allí Mire, el que metió primero y ahorita viene como un punche Qué disimulada, ella supuestamente que la picó ¡La agarré! ¡Ay! ¡Ya la agarró! ¡Bien! ¡No! ¡Juan se lo agarró! ¡Juan se lo agarró! ¡Juan se lo agarró! ¡Yo ya lo tiré, pero ya lo agarró! ¡No, en serio! ¡Juan se lo pasó tirando! ¡Juan se lo agarró! ¡No, miren, ve! ¡Yo lo agarré! ¡En serio! ¡Juan! ¡Ay, cual, cual es la rata, Olga! ¿Disimula, Olga? Pues sí, este Darwin Es la única rama con ojos que está allí ¡Juan, me lo puede! Espera, esperate que llegue ahí abajo Que yo... Sí, ya andamos varios, ya, eh Ya ¡Ey, es cierto que... ¡Ay! ¡Me va a morder! Porque no se mordió en el huevo ¡Mare, ya ahí la mata! Pero fíjense que es mejor andar enlodado Que así como andamos nosotros con Darwin Que no andamos lodo, va ¡Ay! ¡Qué chijinero, va! ¡Ya va a jugar en la rata, Olga! ¿Ah? Yo, hermano, yo no lo pican, la uno de los animales ¡Vaja, vaya! ¡Venga, aquí está! ¡Una cueva! Así que le ha cumplido, me arresto a ver el punche ¡Ay! ¡Mentira! ¡No lo ha cumplido, nana! ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Ara, López! ¡Ara, otra! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Que dice que ella lo agarró a veces Yo creo que me muero de hambre porque yo no puedo agarrar a niños bueno y también queremos saludar en este momento pues queremos saludar a nuestro amigo miguel montes saluditos hasta hasta donde ramón monterrey california saluditos escucha cuba otros de cuba mucho me aburre tanto mucho que me da pero cuba es un mico león borrenes es un mico león para andar en los palos donde se golpea y allá bájelo bueno bueno aquí como podemos ver ya los chicos ya ni se miran ya porque andan muy negros ya de lodo esperate ya vamos a ver si es cierto y la de china mucha solo cuba ha agarrado 15 punche 15 punche agarrado sólo cuba pues si 15 uñas tiene el punche que agarrado 15 uñas pues no este tenia 6 y el otro tenia otras 6 y crees que nada bueno y saludamos a todos los que pues se recuerdan estas bonitas aventuras y aquí seguimos con este bonito staff del salvador go y un saludo como decía dar con allí para la familia corletto así como carlitos saludos saluditos a federico un saludo para nuestro amigo domingo saluditos está allá aquí a santana ciudad real un amigo y hasta el puerto de la libertad josecito sánchez saluditos ahí para todos ya ahorita 10 minutos nos separan de las 11 creen que ya los alcanzan 12 y vos cuanto agarraste jose jose un pululo agarró vaya la noemía agarró uno la taiwana agarró 2 no uno uno cuánto agarraste saira serían 12 14 y usted cuba uno solo cuba agarró 15 16 y vos jose Cuantos Ah pues bien Ya pasamos de los 20 Y usted llame Y usted don Rene Dios mio bendito No te da pena Te ganó la llame La llame de barato Agarró como 4 Agarró Mapa 5 Y la Glenda agarró 1 y la mitad Y la Mariela Yo agarré también bastante Si pero como nosotros somos buenos La Mariela un pulú lo agarró Nosotros vamos a compartir con Don Ramón porque no agarró ni uno No y don Ramón de Hacienda es el de los panes La Mariela un pulú lo agarró Un pulú lo agarró Un pulú lo agarró Anguilla No Usted lo había confundido El bicho Me acuerda cuando yo hice la película El depredador Así me dice Para que me viera Pero entonces estaba gordo No la de Tarzán Esta era la monita de Tarzán Jajaja Oye La chita Puerto Rico Puerto Rico Al rato allí Esperamos allí su mensajita Ajá Esperamos allí un texto directo de él Si Ahí está en pantalla aparecen los números de los chicos de El Salvador Go por supuesto Saluda también a Genel Rondón Si necesita un vocalista ahí está Rene bueno con la boca Ah este hombre bueno se come 14 pupusas Dígale al tarzán que necesita un vocalista Rene bueno con la boca Ah este Rene es bárbaro No no es el que le mandaron un saludo No es el que de maniquí lo ocupaba pues Ey ey don Ramón De maniquí lo ocupaba para poner el traje Ajá Yo quiero mandar un saludo muy especial para Yanny Jiménez Saludito Saludito gracias Ay si la llanera Que paso Ajá Viera que contenta me siento por Cuidado El hermano es Juan Si Decirle que allí está pendiente una entrega Que Porque hay un carro que le cuelan en aceite Pero Porque veníamos para acá pues nos traje el dinero Ajá exactamente Pero que si allí lo ando ya Allí para alguien Si para mi vaya a traerlo en la tarjeta Para Tarzán Si Si Salgamos pues Yo opino que salgamos Yo opino que salgamos Yo opino que salgamos La una La tres Ahí está un pululo eh El mero eh El mero enlodado Pero gente yo como de aquí como Es el mero enlodado Bueno y aquí vamos a ver como lo va en la salida Porque estamos muy difíciles y muy hondos aquí Yo quisiera darle un abrazo a alguien ahorita Ah de verdad Si así como ando Pero no a un talpe ya ya no No eh Berto por favor y quiero empujar Si Ya están días A ver si aceptarán tu abrazo Preguntale Dímelo y veían No Ay bien lo tienes que aceptar Tómalo Agua Agua Juan 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 todavía anda sacando miren Juan todavía anda pepenando muchachas Miren ve la mejor Uy Glenda Así se baja uno Miren Glenda despacito Camarógrafo El que más ha bajado es El que más ha bajado es Es bueno grande Grande Yo creo que la glenda ya yo allá Cámara lenta me da linda A mi me ha sacado la experiencia que no ande rápida en estas cosas Porque la primera vez que vinimos me golpeé todo esto aquí así Te golpeaste allá No, ya tuve como 15 días que no podía caminar ni comer No podía comer Por andar muy rápido en estas raíces Miren la gelatina que se ha echado chifote Hoy se golpeó las penitas que tiene la pobre chifote Vieron visto, en una raya así fue a quedar ahí en un mal puesto Este día andaba engasada en una moto Sí vos 15 días 15 días, 15 días incapacitadas de que pasó De verdad que ya el agua ya viene para acá muchas Juan, jurón de agua fría, le dime Vámoneme con otro ojo Dele, dele, dele Tírese un sol Si se calle no va a pasar, déselo de azar Ay, no me cierres las uñas, Darwin Yo creo que usted no se va a golpear allá, Darwin No que... Ya, hoy no le resucita la mecha ya Canfurillo, eh, Yumi Canfurillo Sí, yo pedí que le doy calzoncillo Eh, sí, eh Suéltelo, póngalo en el lodo Póngalo en el lodo, ahí tenga la mano Pues ya no le resucita la mecha Darwin Ya no le resucita la mecha ya Ya no le resucita la mecha ya Ya no le resucita la mecha ya Hágale puro los monstruos Voy a hacer la cara de monos Voy a hacer la cara de monos Mira a vos Es el malito Yo creo que me pasé algo muy duro le pegué Pasarlo Mira a Darwin como ¿Qué? Cangrejito No, yo estoy yendo embullado No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no No, 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 no Yo, si le eché varios si mira juan ya trae otro, dos trae ahi es que yo los venia dejando batidos son mio bueno muchachos así vamos a despedir esta aventura entre la manguera en este video pero decirles a los amigos y ustedes que no se desconecten porque esto no termina aquí esto va a tener mucho mas diversión porque va a haber mucho que compartir así es de que saluditos para todos aquellos que miran esta bonita serie si los vemos un saludo para Héctor Acosta el torito que se acuerde cuando fuimos a punchar aquella vez nosotros ahí estamos saluditos ya hemos ido ya he ido yo ya fuimos a punchar una vez con el torito y no quiere venir don Ramon no quiere venir el torito a la casa presidencial oh chicas pues tiene que yo le firmé una orden que van para alla para que pase ok bueno y un saludito para los hondureños muchas bendiciones y asi de esta forma continuamos y lo vemos en el proximo señores ahí va otra vez ahí va otra vez